La creciente de varias quebradas, caídas de árboles, postes de energía, derrumbes en vías urbanas y rurales, inundaciones en viviendas, entre otras afectaciones, dejó un aguacero registrado el pasado miércoles en San Gil, precipitación que duró más de seis horas continuas. Ocurrido este fenómeno, el Comité de Gestión del Riesgo, los bomberos, Acuazán, Defensa Civil, Cruz Roja, Policía Nacional y demás autoridades activaron el Comando de Mando Unificado, aunque no se registraron víctimas. Sí se atendieron diez afectaciones en el municipio, algunas por falta de planeación en construcciones que se adelantaron con permiso de las anteriores administraciones municipales, como edificaciones al lado de cañadas, desvío del curso de escorrientías, viviendas en zonas de alto riesgo, entre otras. El saldo es que se registraron diez casos en particular en el municipio, en donde las fallas estructurales, pero también pensamos que ahí es responsabilidad del mismo municipio, pero también de algunos constructores que en años anteriores se han tomado la tarea de construir y construir y construir y planeación ha sido permisiva y hoy vemos las consecuencias. Hemos visto, por ejemplo, viviendas que están construidas sobre cañadas y les entregaron una licencia de construcción, algunas otras viviendas que están en zona de alto riesgo, que están en el plan básico de ordenamiento territorial. Para todo ello, pues sencillamente recomendarle a la comunidad, cuando vayan a comprar un terreno en San Gil, cuando vayan a comprar una vivienda, vayan a esa planeación antes de que los recursos los arriesguen, antes de que los inviertan, antes de que compren. Verifiquen cuál es la experiencia del constructor, cuál es su trayectoria en proyectos anteriores. En estos momentos, Planeación no está entregando licencia de construcción, si antes la licencia de urbanismo no ha contemplado la pavimentación de vías. Los sectores afectados en San Gil fueron José Antonio Galán, en la vereda El Recodo, Ciudad Blanca, el barrio La Playa, Ciudad Futuro y barrio Simón Bolívar. La Administración Municipal de San Gil y el alcalde adelantan la gestión para construir un boxcuber en la Ciudadela de Alfonso y canalizar esas cañadas que han sido invadidas y mitigar así las afectaciones. Estos 10 puntos que se presentaron son muros de contención que no se tuvieron en cuenta a la hora de construir estas urbanizaciones o estas viviendas. Se registraron en José Antonio Galán dos casos, en El Recodo se registró uno, en El Bella Isla se registraron dos, igualmente se registró en Ciudad Futuro, se registró también en Simón Bolívar, se registró en Ciudad Blanca y estas situaciones pues nos llevan a que nosotros tengamos que hacer la gestión para construir boxcubers que necesitamos, necesitamos canalización de algunas cañadas, recordemos que el agua y las cañadas tienen memoria y en estos aguaceros pues vemos que las recuperan. El municipio también está exigiendo a los constructores que se realicen obras de mitigación, y en próximos días se dará inicio a una construcción de un muro de contención en el barrio Rojas Pinilla, por valor de 48 millones de pesos. Son más de 6 muros que se tienen que construir en diferentes zonas de San Gil, recursos que superan los 450 millones de pesos. El alcalde adelanta la gestión ante la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres y la Gobernación de Santander. Y bueno, la recomendación siempre será que antes de construir o antes de comprar, evaluemos bien en el Plan Básico de Ordenamiento Territorial si estos predios a futuro no van a representar un riesgo. Les doy un ejemplo, hace poquito, llegó un señor a Planeación, presenta unos diseños estructurales, se hace un avalúo estructural en la Secretaría de Planeación, y presenta una solicitud para 14 pisos de un edificio, pero los cálculos que presentan únicamente para 7. Entonces, ¿qué significa? Que quería soportar con 7 pisos, 14 pisos, y que el día de mañana va a correr un riesgo. Entonces, eso no lo vamos a permitir esta Administración. El alcalde de San Gil hace un llamado a la comunidad para que no arrojen residuos a las alcantarillas, ya que es constante el colapso del sistema por escombros, basuras y todo tipo de elementos. Las lluvias continuarán, por eso el municipio de San Gil está tomando toda la prevención necesaria para evitar desastres. De igual forma, se están atendiendo cada una de las situaciones registradas.